Hola a todos y a todas, bienvenidos a Wildlife Park 2 Hoy voy a empezar un nuevo parque, un nuevo parque zoológico En el vídeo anterior de Wildlife Park fue el primeras impresiones Quise ver como era el juego, que diferencias había entre el tercero y el segundo Lo bueno de este juego sobre todo es que no va tan mal como el tercero El tercero me iba muy mal, este me va como la seda Y aparte tiene como más cosas, más opciones, más tonterías, ¿no? Así que vamos allá, me he elegido este mapa que es el de Texas, ¿vale? He elegido este de Texas porque era bastante fácil construir en él Tiene ya incluso un vallado externo, tiene una plaza inicial a parte de la entrada Ya está colocada, hay asientos, así que podemos empezar a construir a partir de aquí Yo lo que haría primero es, bueno aparte de apartar esta cosita de en medio Porque voy a construir un caminito bien largo, bien largo ¿Lo puedo vender? Lo vendo ¿Y el cactus este lo puedo vender? Pues lo vendo también Vale, aún tengo que familiarizarme bastante con este juego Así que me disculparé si al principio no encuentro del todo las cosas Lo primero es encontrar un camino, ¿vale? Quisiera encontrar un camino Animales, aquí no estará, aquí tampoco creo que esté Aquí, ¿veis? En Visitor Facilities A ver cómo es esto del camino Pues igual que en el 3 básicamente, ¿no? Tiene como esto así, esto así, esto así, fantástico Un poco más, un poco más Vale, yo creo que así ya tenemos un buen camino principal Y a partir de aquí deberíamos hacer una bifurcación Hacer una bifurcación Hacia aquí Y otra A la misma altura Hacia aquí Esto lo quiero vender No quiero rocas que molesten Ok, cosas principales ¿Qué es lo más importante del parque? Pues obviamente necesitamos un recinto con animales Así que vamos a hacer el primer recinto con animales Luego ya colocaremos cosas para visitantes, ¿no? Y abriremos el parque, por supuesto Tenemos 99.000 Para gastar al principio Tenía que haber puesto a más, la verdad No me gusta ir corto al principio Pero bueno A ver ¿Qué animales podemos empezar a colocar? Eh, flamencos Un pelícano Gallinas Avestruces Me gustan los flamencos ¿Qué necesitará los flamencos? ¿Sabéis qué? Vamos a hacer flamencos ¿Por qué? Pues porque molan los flamencos un montón Sí señor Aparte de flamencos podemos colocar otras cosas A lo que lo pienso Podemos hacer un recinto compartido entre flamencos y otras aves quizá Vale Creo que habríamos Tendríamos que colocar un jardinero yo creo, ¿eh? En esta parte de aquí Porque Animal Keeper ¿Dónde está el jardinero? Este, ¿no? Harvest Worker, no Animal Trainer, no Gardener Aquí está Sí Voy a colocar uno de estos Uno aquí, ¿vale? Para que cuide de las flores estas Vale Jump to this building Decrease Eh, área Vale Imagino que esto ya funciona por sí solo, ¿no? Ahora sale el jardinero Ahí está Mira que jardinero más varonil Con un girasol ahí en el peto Sí señor Muy bien Pues eso, el recinto Imagino que algo sencillo valdrá Vamos a ver qué clase de vallados tenemos Este, vale ¿Cuál es el más barato? El Budenfence Voy a colocar un Budenfence porque no creo que se escapen los A ver, los flamencos vuelan, ¿eh? Pero bueno No creo que se escapen volando ¿Verdad? No sé A lo mejor sí Venga Vamos a colocar este recinto Voy a hacer que ocupe Todo esto O es demasiado Esto Ahí está Genial Vale Puertas Puertas para el recinto ¿Dónde están las puertas? Eh Ahora ¿Esto? Gate for personnel Esta es la más barata 120 ¿En serio? Bueno, pues no Pues la coloquemos aquí Y otra aquí ¿Por qué no? Vale Ahora vamos a ver qué necesitan los flamencos Flamencos Guapitos Mira que guapo los flamencos ¿No os gustan los flamencos a vosotros? A mí sí Me parecen súper No sé Extravagantes Y son aves Así que son dinosaurios también Fly Fly y swim ¿Y para volar qué necesitan? ¿Alguna cosa especial? Ya lo veremos Agua Ahora hay que colocarles agua Por supuesto Algún laguito Eh Cost Hardness of the ground De 0 a 80 Vale Primero el suelo ¿Qué tipo de suelo es de 0 a 80? ¿Este? De 25 Este vale yo creo, ¿eh? Voy a colocarles este suelo Ahí está Vale, agua Necesitamos Eh Agua A ver dónde encontramos agua En terraformar Seguramente Obviamente Lower terrain Lower terrain Standing steps Supongo que esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Hacemos aquí un laguito así Lateral Vale Y luego para llenarlo de agua Necesitamos una bomba de agua Quizá Creo que había bombas de agua, ¿verdad? Me acuerdo en el primer De las impresiones Que lo miramos A ver Enclosure No sé qué Dumbacum No, esto Eso para limpiar caca, ¿no? Porque dung es Es caca En inglés ¿Esto? No Feed facility Eh, peces No, feeding facility Creo que hay una bomba de agua Estoy casi seguro ¿Esto? No Pellets Large shell bank Cosas muy raras Vaya, cuánta cosa Eso no tiene mucho más este que el 3 Este está Está muy bien Lo único es que tiene los gráficos peores Pero, ya veis Juego del 2006 Tampoco es tan terrible Dolphin No, no ¿Cuántas cosas raras que hay por aquí? Pero una bomba Aquí, mira High water pump Water pump Venga Eh ¿Dónde deberíamos colocarla aquí? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale A ver hasta Hasta dónde llega el agua Oh, sí señor ¿Ya? ¿No sube más? Parece que sí Sube un poco más Ay, ay, ay A ver si se desborda No, no creo, ¿no? Contemplar Vale, perfecto Vale, pues ya tenemos aquí La zona con agua Eh Y para volar Y para volar Necesitaban algo para volar Pero, ¿qué puede ser para volar? ¿Qué puede ser para volar? Incluso Ure Extras Fences and Gates No Plants Grounds Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí Algo Una par O sea, alguna cosa No sé Algo Tritrunk No, esto no Energía Esto para descansar Son cosas para descansar Voy a intentar encontrarlo A ver No Trihaus ¿No? Distintos tipos de recinto Está muy bien Pero Creo que no es lo que busco Lo que busco Tiene que ser A ver Ellos pueden volar Por su cuenta No creo que necesiten Nada especial Estaba pensando Quizá No sé Algo en lo que se puedan posar O algo No sé Pero no Creo que no Creo que ellos van a volar Por su cuenta ¿Verdad? Vale ¿Qué más necesitan aquí Estos flamenquitos? Health information Voy a parar el tiempo Porque no quiero perder dinero Porque sí Vale Estos cinco mínimo ¿Eh? Cinco mínimo Eh Eh Temperatura de cero Cuarenta Creo que tenemos la buena La temperatura adecuada ¿No? ¿Dónde lo pone la temperatura? ¿Lo pone por aquí? Aquí Treinta y tres Vale 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 Tenemos la temperatura adecuada Eh Seafood Necesitan seafood O sea Comida de mar Seafood Pescado o algo A ver Inclusura extras Con tanta cosa Estaría bien un buscador O algo así ¿No? ¿Lo creéis? A ver Esto no es seafood Eso Carrot Corn Hay que mucha cosa Hay mucho 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 Bambú Brancas Ramas Perdón Antes he visto Un pescado No sé si será esto Feeding facility Fish Pero tiene que ser Seafood ¿No? Tiene que llamarse Seafood Si no Quizá ¿Esto? No Agua ya tienen Así que no Esto Feeding platform Fish Supongo que si le pongo El pescado Ya está ¿No? Shell bank Seafood Ahí está Vale Tiene que ir En el agua Esto O no hace falta Puedo colocarles Uno aquí Y otro aquí Vale Y en cuanto a Vegetación ¿Qué pueden querer De vegetación? Algo les colocaría Para que no quede Esto tan soso Pero no sé Qué exactamente Cinnamon Fern No sé Uh 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 Qué bonito Flores Le gustan las flores Algo rosa Claro Como son flamencos Algo rosa Esto Dactonian Incarno No sé qué Vale Esto donde Tiene atractivo También O sea A la gente le va a gustar Entre 25 y 60 De hardness Y temperatura Entre menos Vale Esto yo creo que se puede ¿No? Vamos a colocar Estas Son caras Son caras Eh Son bastante caras Pero bueno Vamos aquí un poco Por aquí Y por acá ¿No? Está bien Venga Vamos a colocar ya Los flamencos ¿Cuánto cuesta cada uno? 200 Bueno Uno Eh A ver Hembras Esos son hembras ¿No? Vale Eh Dos hembras No Tres hembras Y dos machos Uno Y dos Vale Vamos a ver al play A ver Que tal Como les va La vida I have an appetite For seafood Mira aquí hay seafood Mira 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 como comen Oh Que monos Que monos Los flamenquitos ¿Veis como vuelan? O sea No hacía falta nada Para que volase O sea Solo espacio Solo Aire Es que Pero como aún no lo sé Es la primera vez que me piden Eso como requisito Que puedan volar I'm doing well Vale vale Pues lo tenemos Tenemos los flamencos Bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna vez más? Quería yo Algo más en este recinto Vamos a ver Los pelicanos Que Que necesitan Vale Esto bien Fish Fly Swim También Y Tienen que ser tres Vale Pues vamos a colocar tres Tres flamencos Tres pelicanos Voy a quitar esto Tres pelicanos Dos hembras Y un macho Una hembra y dos machos Una hembra y dos machos Venga Y aquí habrá que colocar El El pescado Que vimos antes El pescado que vimos antes Que es esto de aquí Venga Voy a colocar uno por aquí Yo creo que con uno Será suficiente ¿No? Bien Un buen recinto de aves aquí Con pelicanos Y flamencos Mezclado Fantástico Incluso podríamos colocar Algo más Quizá las tortugas Esas que habíamos visto Yo he visto yo Tortuga Tortuga marina Por aquí A ver si la encuentro Otra vez Aquí O peces Parrotfish Green sea turtle A ver la tortuga Esta que necesita Seafood También La temperatura Y el suelo Bien Con una Con una Es suficiente O sea Podemos colocar Una Tortuga O una pareja De tortugas O una tortuga Y ya está Si no se reproducen Y no dan por saco Son caras 750 No sé si le gustará Está volando Mira, mira Está en el aire así Eh Ahora cae Pluff Vale A ver si le podemos colocar un seafood No, no, pero el seafood ya lo tiene De hecho lo tiene aquí uno Y aquí otro Y imagino que lo pueden compartir, ¿no? No creo que se maten entre ellos Ni nada Vamos a ver Si lo hacen o qué More fish, please Dice Tienes aquí fish, compañero ¿No lo ves? Como la Ahí está la tortuga Que va a comer Genial ¿Veis? Y pone valor de venta En cuanto mejor estado está Pues un valor de venta superior tiene A ver Insuficiencias Eh Temas sociales La comida La natación El entorno Lo tiene bien Estupendo Fantástico Vale Ahora que ya tenemos los primeros recintos Bueno, espérate Porque Estos aún no comen More fish, please Dice Hasta que no los vea comer pescado No estaréis satisfechos A ver ¿Coméis pescado? Ahí está Ahí está Vale, vale Vale, vale, vale Oh, y las plantas Es verdad Las plantas El jardinero Esto no puede No puede ampliar su rango De Vamos a ver que amplie Su rango De De acción No puede No puede En serio Y si lo cambiamos De sitio Pues vamos a hacerlo así Vale Fantástico Ahora este puede ir a trabajar Vale, pues aquí colocar Personal Animal Keepers Colocarlo aquí El primer animal Animal Keeper De hecho Me gustaría haberlo girado Pero ahora ya es demasiado tarde Mal asunto Bueno Y la zona de acción Pues que Pues que sea esta De aquí Para empezar Luego haríamos otro recinto Por aquí Más adelante Vale ¿Qué más? ¿Qué más personal necesitamos? El de la basura Aún no De momento El doctor Yo creo que lo vamos a terminar necesitando Así que Cuanto antes esté listo Mejor A ver Este ¿Dónde lo puedo colocar? Aquí Ahí está Ahí está Vale Y que el rango de acción Sea Este también Ala ¿Qué ha pasado? Oh ¿Cómo que Mirkat Is pregnant? ¿Cómo que Mirkat? Que estos Me están persiguiendo Los Mir... Eh, eh Perdón ¿Perdón? What? ¿Cómo que hay Mirkats aquí? ¿Cómo que hay dicho Esos suricatas? ¿Qué hacen los suricatas aquí? Estamos en Texas Y hay suricatas Vale Pues Eh, felicidades O sea Nos voy a poner un recinto ¿No? O sea Ya tuve suricatas En el En el En el 3 Y no me apetece nada Tener otra vez suricatas Hay que colocar Eh, cosas para la gente Muy importante Un texto de donaciones Quizá lo podemos colocar Pues aquí mismo ¿No? Esto de donaciones ¿Qué más? Eh, Fit Automat Forage Un comedero Para... ¿Esto para qué? ¿Para qué es esto? Fit Automat Forage No sé exactamente Soda Machine Esto sí Esto es muy importante Una Soda Machine Aquí en la plaza Central Los voy a vender Los míos No son míos Pero los voy a vender De todas formas Video Info Eh, Telescopio Telescopio no Es ya Binoculares, ¿no? Eh, Grind Feeder Bancos Ya tenemos Picnic Table Esto estaría bien, ¿no? Nah, nah Esto no ATM Eso es importante Para sacar pasta Esto es muy importante Lo más cerca que pueda estar De la... De la entrada mejor Y el Video Info Pues también Ahí está Fantástico ¿Qué más? ¿Alguna cosa para comprar? Un puesto Un restroom Eso es muy importante También Uno de estos por aquí ¿Qué más? Eh... Photo Booth Ice Cream Beach Bar Drink Subvenir Shop Beverage Booth Snack Booth Sí, estos dos son Son muy importantes El de snack Y el de... Vamos a girar esto Un poco Porque quiero colocarlos Aquí Ahí va Y el Beverage También El de bebidas Ahí está Bebida y el de comida Genial ¿Qué les pasa a estas plantas? ¿No tenéis aquí un jardinero? ¿Qué estáis contando, hombre? Es Tremelijot Oh, que jotes Qué pena me da Pues, ¿qué queréis que le haga? Que os pongo Un refrigerador aquí en medio ¿En serio queréis que os pongo Un refrigerador? La pregunta es Si hay refrigeradores Imagino que sí, pero Si lo veis Avisadme Aunque No Quizá no es aquí O sea, hay tanta cosa Como os digo Que lo que falla es Es una forma de clasificar Para reducir la cantidad De cosas que aparecen A ver, a ver, a ver Cooling unit Pues será esto, ¿no? Sí, sí, ya está Cooling unit Venga, toma Para que no sufráis Plantas A lo mejor están demasiado frías ¿No? ¿O no? No, parece que no Vale, pues vamos a abrir esto Eh... Operate Ala Lower price Increase price De momento Vamos a dejarlo tal cual Pues hemos gastado Casi la mitad Del presupuesto que teníamos Que eran 90 y pico mil No, 52 mil Pero bueno Lo dicho Puedo vender los suricatas estos Que son intrusos Lo voy a vender 120 me dan por cada uno Sí, sí, véndelo A mí me da igual Que se lo lleven a África Que es donde Donde debería de estar Hay suricatas en Texas O sea, no tengo ni idea Sé que el clima O sea, que En una zona también árida Y quizá podrían estar ahí Pero Quizá otra especie de suricatas No lo sé Pero os voy a vender A todos El tema que se reproducen Como conejos Los cabrones estos Los suricatas Con perdón Vale Fantástico Oh, ahí viene el primer cliente Lleva 400 de dinero Muy poco dinero A ver qué dice Qué le pasa Ardos All the animals Tío Aún no has llegado Donde están los animales Ven primero Y luego hablamos ¿Te parece? Venga Ven aquí No, primero ven a sacar pasta Sí, sí, sí La primera queja Es que hay pocos animales Pero por lo demás Tampoco ¿Qué está haciendo? Está sacando Lo primero que hacen Es sacar Un refresco De la máquina ¿Sabes? O sea Podemos también elegir El menú O sea Lo que vendemos O no Podemos subir y bajar el precio Pero creo que no podemos elegir La bebida No, tiene bebida normal Y ya está Vale Pues mira Algo que tiene el 3 Que este no tiene Creo Porque no será esto No, esto no es Esto para cerrarlo Esto para venderlo No Quizá en otros Está recintos Como este No Pone drink 2 Y aquí pone Eat 3 Vale O sea Tres estrellas ¿Dónde están las estrellas El parque? ¿Están arriba? ¿Están abajo? ¿Dónde narices están las estrellas? ¿Dónde están las estrellas? A lo mejor no No van con estrellas esto Park rating ¿Será esto? No Pues no lo sé Si alguien lo sabe Yo no lo sé No veo estrellas por ningún lado Que es raro, eh Porque el 3 lo tenía Muy claramente además Pero bueno Vale Están aquí parados No hacen nada No siguen No van para adelante Y para adelante, hombre Aquí tenéis animales Tenéis flamencos No os gustan los flamencos ¿Dónde va a estar esta mujer? Alguna decoración estaría bien Oh, claro Decoración Perdonad Perdonad Ahora voy Ahora voy con la decoración No os preocupéis Decoración A ver ¿Qué os gustaría? Una piedra plana Unos barriles What the fuck Un tesoro Reception board Hombre, esto mola Para Para ponerlo delante De un De esto ¿No? De hecho Creo que lo he puesto mal ¿No? ¿O no lo puedo? Sí, creo que lo he puesto mal Lo he puesto mal Vale, pues déjame venderlo Triste Quizás se lo ponga Bien Por una vez en la vida Ahí está Bien, bien, bien Ahí está Fantástico Mira qué bonito A ver, qué más Es que hay Decoraciones muy extrañas Aquí, eh O sea Os lo digo De verdad Cosas piratas Pirata Rosbeth Una puerta Oriental Una roca Unas luces Hombre, esto para De noche estaría bien Un resto de ballena Eso estaría bien Una estatua De De un esqueleto De ballena Pero No Prefiero que no Y habilitaría Alguna zona Con decoraciones Y también Como la plaza Básicamente, ¿no? Para estar ahí Tranquilo Eh Ah, es la señora esta Que se ha quedado ahí Quieta Pensando, ¿no? Bueno, no se ha quedado quieta Porque le he dado a pausa A ver Oh, mira, un cerdito Para las donaciones ¿Qué? ¿Os gustan los flamenquitos? A ver cómo están los flamenquitos Me gustaría volar Pues vuela Tienes alas Puedes volar ¿Y la tortuga? ¿Se la han cargado? No creo, ¿no? ¿Dónde está la tortuga? Gente Aquí está la tortuga Mírala Mírala Follow Follow Esterilizar Sí, podemos esterilizar animales Si queremos Pero no De momento está bien No creo que haga falta Esterilizar a nadie Estoy opriendo hacia aquí Oh, qué interesante, ¿eh? Muy interesante Vale, tampoco quiero Ahora hacer mucha cosa Porque Quiero saber si queréis Que siga O no ¿Sabéis? Porque a lo mejor nos interesa Que me ponga aquí A hacer otro parque más ¿Estáis cansados de parques? Quizá Yo no, yo A ver Haré un poco, ¿no? Ya Cuanto más haces Pues más ves Y más decides Si te apetece seguir o no Pero al principio Es lo que más Más ilusión da, ¿no? O sea, empezar el parque Hacer los primeros recintos Las primeras cosas Ver cómo progresa El asunto Estoy ganando dinero No me lo puedo creer Estoy ganando dinero Estoy ganando dinero Qué fuerte Puede que en este Sea más fácil Ganar dinero Que en el Con respecto al 3 Vale Decidme Qué deberíamos colocar Siguiente Qué recinto Deberíamos colocar En este lado Por ejemplo Zorros Tenemos Un ¿Cómo se llama? Un donkey Un burro Burritos Cerdos Cerdos domésticos Cabras Gatos Y perros Gatos y perros En un zoo Tejones Nutrias Nutrias Podría estar bien Nutrias también Las podría haber colocado aquí Pero bueno Koala El panda rojo Muchos animales Domésticos Bueno en plan De granja ¿No? Saurian Saurian What the fuck ¿Cómo que Saurian? ¿Qué es Saurian? Aparte del juego Un lagartijo Un lagartijo Es como una iguana Roja Un peculiar Saurian Cocodrilos Oh 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 Duke Oh Si Tenemos que hacer un recinto Para Bueno con varios animales Entre ellos Ornitorrincos Por favor Son lo mejor Oh Dragones Comodo Oh ¿Se imaginan que dejo uno suelto por aquí? Oh Mira la gente Lo que hace Oh Si les acerco el de esto Se cagan Mira Oh Vale vale Perdón Ya no lo voy a hacer más A ver que les pasa a las flores ahora Que tienen frío O que el suelo es muy seco El suelo es muy seco ¿Y qué quieres que le haga yo? Pues que Que venga el jardinero a regar ¿Cómo puedo hacer para que haya más jardineros? A ver Zoom to disbuilding Employees No No puedo contratar más Yo quiero contratar más Pero no quiero construir más ¿Entendéis? Gardener ¿Veis? Es que tengo que construir otro Otro Edificio No tiene sentido O sea En el mismo recito Tendrían que haber Todos los jardineros Esto es raro En fin This is weird Bueno Pues se van a pudrir A pudrir las Las pobres flores Una lástima Oh no La tortuga está atacando al hombre Nah No parecía Se mueve como muy frenéticamente Esta tortuga Está muy nerviosa También porque le di al botón de fast Será por eso Vale Voy a dejarlo aquí ya Que tampoco quiero Alargarlo demasiado Tampoco estoy construyendo nada Pero bueno Decidme si queréis que continúe O no queréis que continúe Si queréis que continúe Dejad un like Y así yo lo sé ¿Vale? Y si no pues nada Un saludo a todos Muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos en la próxima Chao